Estados Unidos en alerta por ola de calor desde California hasta Nueva York Las temperaturas desde California hasta Nueva York superan los 100 grados Fahrenheit en algunos estados, como Texas, por lo que el gobierno del presidente Joe Biden lanzó una estrategia nacional para hacer frente a la ola de altos niveles de calor. Las mayores temperaturas se esperan el fin de semana del 15 y 16 de julio en California, Nevada, Arizona, Texas, Nuevo México y en la zona centro y oeste, mientras que en la región este se esperan aumento del calor en Florida, Georgia, Maryland, New Jersey, Nueva York y otros estados. En los primeros seis meses de 2023 hubo dos eventos meteorológicos y climáticos individuales que costaron miles de millones de dólares en todo el país, señaló la Casa Blanca. La situación es alarmante y requiere una respuesta de toda la sociedad para garantizar que las comunidades tengan el apoyo que necesitan para planificar, prepararse y recuperarse de estos fenómenos meteorológicos extremos. A través del sitio web hit.gov, disponible también en español, las personas podrán conocer acciones en sus comunidades para enfrentar las altas temperaturas. El sitio incluye pronósticos de calor y perspectivas climáticas, herramientas y consejos para la protección contra el calor, se indicó. Con base en las leyes de infraestructura bipartidista y de reducción de la inflación, se implementan programas para ayudar a las comunidades más afectadas. También se mantiene la herramienta de mapeo Heat Equity para identificar las comunidades desfavorecidas que están en mayor riesgo por el calor extremo, indica el plan. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias también está ejecutando la campaña Summer Ready, la cual fue lanzada a principios de este verano, para crear conciencia sobre los peligros por las altas temperaturas. Además, NOAA mantiene el mapeo de calor extremo y las llamadas islas de calor en 154 comunidades en 14 estados. Estas comunidades están utilizando mapas de calor para dirigir inversiones, informar la planificación local y las estrategias de refrigeración y ayudar a asegurar la justicia ambiental en comunidades de bajos ingresos, comunidades de afroamericanos y vecindarios históricamente marcados que enfrentan una exposición desproporcionada a los peligros del calor, se indica.